Fue tu voz celestial, tu inocencia sin juror, o tus ojos blancos hirviendo de amor. Fue tu voz tan sensual, esa forma de gozar, o sentir que eras mi exacta amigad. Fue amor, simplemente amor, tremendo amor, absoluto amor. Teniéndote, no pido más, tengo todo. Besándote, no pido más, me alimento. Siento que temblado el reloj, que el tiempo para el amor ya comenzó. Fue tu voz tan sensual, esa forma de besar, o sentir que eras mi exacta amigad. Fue tu voz celestial, tu inocencia sin juror, o tus ojos brujos, un mundo de amor. Tal vez fue Dios, simplemente Dios, quien dijo sí, entre tantos no. Creció este amor, burlándose del tiempo, de lleno y miel. De agua y sed, sus cimientos, abrázame que estoy, a punto para el amor, para el amor. De agua y sed, sus cimientos, abrázame que estoy, a punto para el amor.